Hoy hace un año que tomé la decisión más posible que un presidente puede imaginar, que es cerrar los colegios en la Comunidad de Madrid. Y esto se hizo en base a una estrategia clara, que era no colapsar el sistema sanitario y tener tiempo suficiente para poder triplicarlo, gracias, entre otras cosas, a la colaboración público-privada y rompiendo los estigmas que en muchas ocasiones han llevado al cero, a no hacer nada, al cruzarse de brazos. Y esto es lo que hemos hecho durante toda la pandemia, estrategia, siempre estrategia, de manera que era el virus el enemigo a derrotar y no la vida y la libertad de los ciudadanos. Y la pandemia precisamente lo que ha hecho es demostrar que hay dos maneras de gestionar y uno es el atropello sistemático de derechos y de libertades fundamentales, el cierre de regiones enteras sin informes sanitarios y la clausura por decreto de miles de negocios, que por cierto en Madrid hemos salvado ya 320.000 precisamente con estas políticas. Y este cierre ha de ser siempre la última opción a tomar, la última después de haberlo intentado todo, antes de cerrar que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola. Algo de lo que aprendió mucho, por cierto, Madrid. Y nuestra estrategia en ese sentido, por tanto, ha sido muy diferente. Aquí los comercios, los restaurantes, los teatres, los teatres han permanecido abiertos, con sus restricciones, pero abiertos, por muchos motivos, no solo un motivo económico, como ustedes comprenderán. Hemos establecido zonas básicas de salud, unidades geográficas, por tanto, mucho más pequeñas que han resultado ser más eficaces. Hemos analizado las aguas residuales, hemos dispuesto de test de antígenos los mejores del mercado, que la Comunidad de Madrid salió la primera a comprar para aplicarlos de manera masiva y cortar de esa manera las cadenas de transmisión. Pero fuimos, insisto, siempre contra el virus. Aprendimos de la primera ola y fuimos contra él. Y no permitimos que fuera al contrario. Y, precisamente, en el mes de junio, cuando el presidente anunciaba el final de la pandemia, nosotros empezamos a construir uno especializado en ellas, que hoy puedo decir, sin ninguna duda, que es el mejor hospital de pandemias del mundo, construido, por cierto, junto a un aeropuerto que demuestra esa vocación universal de Madrid. Y aplicar, por ejemplo, otras medidas, como, por ejemplo, la ampliación del edificio del 112, para que las personas que están al frente de estas labores de emergencia puedan descansar y puedan permanecer allí la noche, si es necesario, y, de esta manera, poder volver a sus puestos de trabajo al frente de las emergencias de una manera más eficaz. Y también, en ese momento, nos pusimos a diseñar una vuelta al colegio, donde la Comunidad de Madrid tuvo que dar un paso al frente y explicar cómo había que hacerlo. En un momento en el que, según la evolución de la pandemia, en otros países, todo señalaba que teníamos que volver a cerrar e impedir que los niños volvieran a clase por el miedo, por el cerrar, por cerrar. Qué tanto crítico. Y también, gracias al Hospital Isabel Zendal, hemos salvado vidas, miles de vidas. Una vida, ¿qué precio tiene? Imagínense, miles de vidas. Y hemos evitado, de esta manera, además, el colapso del sistema madrileño y hemos contenido la embestida de la tercera ola, permaneciendo semiabiertos, para, como apuntaban anteriormente, precisamente, que los ciudadanos no vean, después de toda una vida de trabajo, cómo mueren sus negocios a expensas de una subvención que está por ver si llega. Y, precisamente por esto, plurialmente sea por este motivo que el Zendal ha sido objetivo permanente de críticas por parte de la izquierda. Y que, además de una manera tan injusta y torticera, siempre ha puesto en el foco, durante toda esta crisis, a Madrid y a los madrileños, que no son solo madrileños, son ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que vienen aquí a vivir en paz. Han desconfiado las cifras de Madrid cuando las cosas iban bien. Han aumentado las cifras de Madrid cuando las cosas iban peor. Cuando nosotros nunca hemos hablado mal de ninguna comunidad autónoma ni hemos puesto en tela de juicio el trabajo que realizaban otros presidentes. Con sumo respeto y lealtad institucional y territorial, que es lo que nos debemos los presidentes autonómicos, Madrid nunca celebró las cifras de los demás ni nunca se alegró cuando las cosas iban peor, cosa que no ha ocurrido al contrario. Han manipulado constantemente los datos para hacer siempre sangre contra Madrid. Y cuando aparecía un hospital en los medios de comunicación, es que a veces ni siquiera un hospital español. Y cuando había, según qué cifras, nunca se comparaban precisamente a lo mejor con la densidad de población que nosotros tenemos, sin atender a las peculiaridades de Madrid, siempre de manera sesgada y torticera. Han llamado a las huelgas, a las manifestaciones, a los sabotajes y han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal, injusta y que desde luego condeno enérgicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!